Maboys, ¿qué ha pasado con Anthony Davis? ¿Qué ha pasado con Anthony Davis? Maboys, una vez más, tiene que abandonar el partido, esta vez contra Denver Nuggets, nueva lesión y frustración en Los Ángeles Lakers con la ceja, nueva lesión para Anthony Davis, en un partido muy positivo para los Lakers, porque aparte de que han ganado a Denver Nuggets, claro, han ganado a Denver Nuggets, han ganado a Denver con un gran partido de LeBron James, que igual a Michael Jordan, ahora lo veremos, y con un triple doble de Russell Westbrook, o sea, tienen motivos para celebrar en Los Ángeles Lakers, pero todo esto queda pues empañado por la lesión de Anthony Davis, que ahora veremos si es grave, si no es grave, qué se espera de todo esto, ahora lo veremos, pero claro, hablábamos de la lesión de Stephen Curry, que si operación, no operación, hablábamos de molestias para Draymond Green, hablábamos de molestias para Clay Thompson y ahora las lesiones afectan a los Lakers y afectan al de siempre, a Anthony Davis. Tenemos que hablar de Kyrie Irving, increíble, importantísima canasta clutch de Kyrie para dar la victoria a Brooklyn Nets contra Toronto Raptors, y también tenemos que hablar de Chicago Bulls, un equipo del que estamos hablando bastante por el tema de traspasos, por esa posibilidad de una reconstrucción en el United Center, en Illinois, y cuidado porque, pues, por decirlo suave, DeMar DeRozan ha explotado, ha explotado porque Chicago Bulls ha caído ante New York Knicks, y prácticamente ha dicho que los Chicago Bulls parecían una mierda. Los Chicago Bulls, por decirlo de alguna manera, pues bueno, han tenido un desempeño, un rendimiento inferior en el primer tercio de la temporada 2022-2023 que lo que realmente esperábamos. Después de ganar 46 partidos el año pasado, se esperaba que los Bulls al menos compitieran por un puesto de postemporada en la concurrida conferencia este. Después de todo, al final, la franquicia de Chicago todavía cuentan con los servicios de tres All-Stars, es decir, DeMar DeRozan, Zach Lavin y Nikola Vucevic. Pero a lo largo de 28 partidos, los Chicago Bulls han tenido una mísera marca de 11 triunfos y 17 derrotas, un partido y medio por detrás de un puesto de play-in y cuatro partidos y medio de un puesto automático en los playoffs. Y claro, puede que no haya nadie más decepcionado en los Chicago Bulls que el mismo DeMar DeRozan. Hablando con los reporteros, con los periodistas después del partido, DeRozan no se contuvo en su evaluación de las deficiencias de los Bulls, particularmente durante su colapso en la segunda mitad, en esa derrota por 114-91 ante los New York Knicks. Parecíamos una mierda. Esto es lo que dice DeRozan, según Casey Johnson, de NBC Sports Chicago. Los Knicks solo ganaban a los Bulls por cinco puntos al descanso y a partir de ahí, pues el partido fue dominio claro de los Knickerbockers. Es decir, los Bulls procedieron a perder terreno poco a poco, cayeron por dos dígitos en el tercer cuarto y en el último Chicago apestó. Es decir, los Bulls acabaron con cualquier esperanza de una posible remontada. Y parece que eso puede deberse a su incapacidad para capear la adversidad, al menos así lo cree DeRozan. Creo que, junto con algunos otros, dejamos que la frustración nos afectara esta noche. Ya sea que sintiéramos que las jugadas no salían como queríamos, pero solo tenemos que competir. No importa cuán difícil parezca una situación, nunca puedes perder la esperanza. Si pierdes la esperanza, perdiste toda la batalla. Esto es lo que dice DeRozan en el pospartido. Si los Bulls continúan luchando de esta manera, claro, es posible que se produzcan cambios importantes. Muchos equipos ahora mismo están investigando la disponibilidad de DeRozan, DeLavine y de Busevich en el mercado. Por lo tanto, Chicago necesita cambiar su suerte, cambiar los resultados. Yo ya os he dicho, ahora mismo, tras pasos como el de Bulls-Lakers, yo los descartaría. Porque hoy por hoy, Chicago no ha perdido la esperanza de seguir compitiendo, no ha perdido la fe en este grupo, en este proyecto. Ahora, si la cosa sigue así y estos resultados se siguen repitiendo, si partidos como este de Chicago contra New York Knicks se repiten con el tiempo, uno y otro y otro, a lo mejor no de manera constante, como un martillo y pum, pum, pum. Pero si, por ejemplo, de cinco partidos tienen tres así, los Chicago Bulls no van a ningún lado y, por lo tanto, no descartéis la reconstrucción. Y ahí no descartéis un traspaso de Demar DeRozan, de Zagladín y de Nikola Busevich. Simplemente es pulsar el interruptor de reconstrucción y la Chicago Bulls está ahí. El botón está ahí para Chicago y lo pueden pulsar en cualquier momento. Entonces, mucho cuidado porque, aparte, las palabras de Demar DeRozan denotan un poco de frustración. Frustración como la de Lakers con Anthony Davis, tal cual. Porque ven que al final de la temporada se les escapa, no obtienen victorias, las sensaciones, aparte, no son buenas, la noticia de Lonzo Ball tampoco ayuda. Entonces, claro, estamos viendo un equipo que prometía mucho viendo lo que habían hecho la temporada pasada y que en esta temporada han defraudado estrepitosamente. Estrepitosamente. Y no todo el mundo quiere pensar esto, pero imaginaros, ¿y si Chicago Bulls es un equipo de una sola temporada? Es decir, es un equipo que brilla en una temporada y a partir de esa temporada tiene un efecto champán y su nivel, su rendimiento cae estrepitosamente y ya tienen que pensar en otro proyecto porque realmente el año vital de ese proyecto es uno y ya lo han gastado. Puede ser, puede ser. O sea, Demar DeRozan ahora mismo creéis que es la versión del año pasado, no lo creéis. Yo ya sabéis lo que he pensado de Chicago Bulls desde el minuto uno. Es decir, Nikola Vucevic me parece un buen jugador interior sin ser un jugador exceso, un jugador espectacular. Creo que es un jugador para acompañar a, no para liderar el juego interior. Luego, por ejemplo, tienes a Demar DeRozan que para mí se ha convertido en el verdadero líder de los Chicago Bulls por encima de Zach Lavin, que Zach Lavin pues nunca lo he visto como un líder. No lo he visto, no he visto que sea un jugador llamado a liderar un vestuario, liderar a un equipo en cancha. O sea, a lo mejor un partido sí que te lo puede liderar, pero día tras día tras día, un Stephen Curry en Golden State Warriors, un... No, eso no te lo va a hacer Zach Lavin. Y sobre todo, no le veo un líder de vestuario por la forma de ser, por el carácter. No le veo ese cuajo que tiene que tener, pues lo que tiene ahora mismo Stephen Curry, que antes no tenía para mí. Lo que tiene Draymond Green, lo que tiene LeBron James. Eso no lo tiene, o por lo menos yo no lo veo, no lo veo en Zach Lavin. Y sí que lo he visto, por ejemplo, en Demar DeRozan, porque estas declaraciones son un toque de atención y estas declaraciones son de líder por parte de DeRozan. De, damos pena, somos una mierda, parecemos una mierda. Esto hay que cambiarlo, esto hay que cambiarlo. Y esto para mí debería de haber salido Lavin. Debería de haber salido Lavin. Pero bueno, esta es la situación de Chicago Bulls. Es una derrota muy dolorosa ante los New York Knicks, sobre todo por la sensación de que llegas al último cuarto y prácticamente no tienes opción a victorias. También yo os preguntaría, ¿creéis que va a haber una reconstrucción en Chicago? ¿Creéis que se va a activar esa posibilidad de nuevo proyecto y destruir todo lo que tienen ya? Y si es así, ¿dónde creéis que terminará DeRozan? ¿Dónde creéis que terminará Lavin? ¿Y dónde creéis que terminará Nikola Busevich? Y ma boys, vamos con el protagonista de la jornada. Kyrie Irving. Un Kyrie Irving que apareció en el momento exacto, en el momento necesario para ayudar a Brooklyn Nets el viernes por la noche con un triple increíble de locos y así asegurar la victoria por 119-116 para Brooklyn Nets sobre Toronto Raptors. Con el partido, con el partido disputándose y solo unos segundos restantes para el final del encuentro, Kyrie Irving se encargó de tomar el tiro final. Y increíble, lo anotó pero de una manera espectacular, de verdad, espectacular. Kyrie habló sobre ese tiro ganador al final del partido y según la estrella de Brooklyn, pues bueno, ha imaginado este momento muchas veces en el pasado. Mucha confianza, confianza en el equipo y simplemente poner mis pies debajo de mí. Una vez que tienes esa pelota en tus manos, al final del partido, eso es lo que sueñas. Aquí podéis ver, pues bueno, podéis ir al tuit donde podéis ver la jugada, como Kyrie Irving manda para casa a Toronto Raptors. Aparte, el enfrentamiento del viernes fue una dura prueba para Brooklyn, ya que los Raptors simplemente no se dieron por vencidos en ningún momento. Kyrie sabe que fue una victoria importante para su equipo, ya que ahora acumulan cinco triunfos consecutivos. Y dice, construye el carácter. Necesitamos que cada tipo de equipo nos dé su mejor tiro, su mejor versión. Nos hace mejores, hace que la liga sea mejor. Así que nos estamos preparando para algo más grande, pero debemos tomarlo un día a la vez, un partido a la vez. Kyrie y compañía querrán mantener este impulso, este buen ritmo contra Detroit Pistons. Es muy asequible, es muy asequible. Y de esta manera, pues bueno, terminarán con esta gira de tres partidos que tienen. Y después de eso, Brooklyn tienen programados un enfrentamiento contra Golden State Warriors y contra Milwaukee Bucks el miércoles y el viernes. Es una locura la canasta de Kyrie Irving. Es decir, a partir de ese triunfo de Brooklyn y ese highlight de Kyrie Irving hay una ebullición, una ebullición de elogios, sobre todo para Kyrie. ¿Por qué? Es una pena. Es que a mí, sinceramente, me da mucha pena que un jugador capaz de anotar una canasta con solo 3,7 segundos para el final del partido, empate 116-116. Estoy diciendo, cualquier jugador puede anotarlo, entre comillas. Es decir, hemos visto que ha habido muchos jugadores que son capaces de meterte en una canasta clutch y realmente no sabes ni quién es ese jugador o prácticamente no te lo esperabas. Como, por ejemplo, la canasta clutch de Indiana Pacers a Los Ángeles Lakers. Pero, de verdad, te deja una sensación este partido, esta temporada entera de Kyrie Irving, de momento, lo que llevamos, de principio a final. Te deja una sensación de que Kyrie puede ser incluso mucho más de lo que es realmente que te da esta rabia. Porque, pensar una cosa, contra Toronto Raptors, Kyrie Irving se ha azafado la defensa de Van Vliet y ha anotado la canasta necesaria, en el momento necesario, justo y prácticamente daba la victoria a Brooklyn Nets por una ventaja de 3 puntos sobre los canadienses. Realmente ha habido momentos, momentos clutch de Kyrie Irving. Por ejemplo, ese momento ante Golden State Warriors frente a Stephen Curry en 2016, en el séptimo partido, donde prácticamente ya casi casi sentenciaba el partido para Cleveland Cavaliers. Pero, no lograba sentenciar al 100%. Con esa canasta, no era la canasta de 100% la victoria. Quedaba todavía un poquito más de tiempo. En este partido, no. En este partido, sentencia con el triple. Y es por eso que hay un valor añadido. Pero, como digo, da mucha rabia que un jugador como Kyrie Irving tenga tantas idas de olla, tenga tantas polémicas, desaparezca, luego aparezca, luego vuelva, luego no vuelva, sancionado, no sancionado. Da mucha rabia, porque la sensación que te da es que si Kyrie Irving se centra como se está centrando ahora en simplemente jugar al baloncesto, simplemente jugar como jugador de baloncesto en Brooklyn Nets, es que es un jugador sin comparación alguna. Es un jugador muy inteligente en pista, con una muñeca espectacular, con un manejo de balón increíble, exquisito, espectacular. De verdad os lo digo. A mí Kyrie Irving ya sabéis que me gusta mucho, pero me da mucha rabia cuando se meten polémicas. Porque, por ejemplo, con la sanción de Brooklyn Nets, con la sanción aplicada de Brooklyn sobre Kyrie Irving, hemos tenido partidos sin ver a Kyrie Irving, sin que Kyrie Irving pueda desplegar su juego. Esto es así. No digo que sea merecido o no merecida la sanción. No, no. Pero estoy diciendo que, claro, son partidos, 5, 6, 10 partidos, no me acuerdo cuántos fueron, creo que fueron 5 o 8, pero fueron partidos donde no vimos a Kyrie Irving. Y Kyrie Irving no puede aprovechar los aprendizajes que recibe, las lecciones, mejor dicho, que recibe durante los partidos para seguir mejorando su baloncesto con el paso de los años. Y me da mucha rabia. Es un talentazo espectacular. Espectacular. Y Brooklyn muy bien. De verdad, en el vídeo anterior a este yo ya os lo dije. Brooklyn está cambiando. Brooklyn tiene otra cara. O sea, son unos Brooklyn Nets diferentes. Ya se notó con el cambio de head coach de Jack Bond, Steve Nash, Steve Nash, Jack Bond. Pero es que aparte veo que Kyrie Irving le han domado. Se han hecho con él. Está centrado. Ya no está como, por ejemplo, con Steve Nash, que iba como muy por libre, muy a su rollo. No. Ahora le vemos centrado. Y es desde Jack Bond. Aparte, pensar que Kevin Durant sí que apuesta por Jack Bond. Sí que confía en Jack Bond. Algo que no confiaba, algo que no pasaba directamente con Steve Nash. Porque recordad, el ultimátum de Kevin Durant, Sean Marks, Steve Nash o yo, lo que se decía de Steve Nash, que prácticamente no había una unión, no había una comunión entrenador-jugador-jugador-entrenador. Y con Jack Bond sí. Lo dijo el propio Kevin Durant. Que prácticamente antes él no encontraba que hubiera un entendimiento, que no estaba en una sintonía exacta con otras personas del equipo. Y con Jack Bond sí. Con Jack Bond, él ve que se siente entendido. Él ve que su entrenador le apoya, le acompaña y todos van a una. Y eso es lo que está dando a Brooklyn Nets esta racha de cinco triunfos consecutivos. Y yo creo que conseguirán el sexto contra Detroit Pistons. Y esto es lo más positivo para Brooklyn Nets. Ha habido un cambio de dinámica, de cara, de trabajo, de todo. Y esto ha empezado por el cambio de head coach. Ya no está Steve Nash, está Jack Bond. Ahora mismo hay un poco más idea de cómo trabajar. Y esto es a lo que yo me refiero en cuanto al despido de Kenny Atkinson. Cuando Kenny Atkinson salió, fue una de las peores decisiones posibles para Brooklyn Nets. ¿Por qué? Porque Kenny Atkinson venía de cuajar una temporada espectacular con Brooklyn Nets, con Spencer Dingwiddie, con Cadiz Leber, con por ejemplo DeAngelo Russell, con J.R. Talen. Espectacular. Fue venir de Kevin Durant, fue llegar, mejor dicho, Kevin Durant y Kyrie Irving. Y Kenny Atkinson puerta. Y ¿quién llega? Steve Nash. Mala decisión, mala decisión. ¿Qué pasa? Que ya Steve Nash no está, no está ese head coach con un bagaje de jugador increíble. Está Jack Bond, es menos conocido, pero es más positivo, es más positivo. Y esto también es a lo que me refería con Kenny Atkinson. Vete tú a saber si hubiera sido más positivo para Brooklyn que si hubieran quedado con Kenny Atkinson. Que no hubieran cedido a las presiones de Kevin Durant y de Kyrie Irving para sacarle del equipo. ¿Qué hubiera pasado con Kenny Atkinson? No lo sabremos, pero sabemos lo que ha pasado con Jack Bond. Y es mejor que lo que tenían con Steve Nash. Anthony Davis. La noticia negativa de la jornada para los Lakers, pues bueno, no sé si será de la temporada, lo vamos a ir viendo. No pinta que sea así, no pinta que sea así, pero Anthony Davis tuvo que abandonar el partido, la victoria, de Los Ángeles Lakers contra Denver Nuggets el viernes por la noche al descanso. Con una lesión en el pie derecho. Davis salió cojeando después de una bandeja sobre Nikola Jokic. Anotó 10 puntos en el primer cuarto, pero, pues bueno, no tuvo oportunidad en el segundo cuarto. Según Dave McManning de la ESPN, Davis pudo haber tenido realmente suerte, relativamente suerte, al decir. Una fuente familiarizada con la lesión de Anthony Davis le dijo a ESPN que el hombre grande de los Lakers está experimentando molestias en su pie derecho, pero hay esperanza de que Davis no sufra nada grave. Probablemente se someterá a una resonancia magnética para una evaluación adicional. Después del partido, Darwin Hunt calificó la dolencia de AD como un problema en el pie y dijo que el equipo, pues bueno, sabría más el sábado después de otra evaluación. Se negó a entrar más en detalles. Davis, pues bueno, se hizo radiografías en el estadio. Davis tuvo un 4 de 7 en tiros de campo, 4 rebotes, 2 asistencias, 1 tapón, 1 robo en 17 minutos. Para la temporada, ya sabéis, la ceja candidato a MVP y Defensive Player of the Year ingresó el viernes con un promedio de 28,1 puntos, 12,4 rebotes, 2,2 tapones y 1,8 robos por encuentro. Ha aparecido en 25 de los 28 partidos de los Lakers hasta el momento, es decir, el balance es más que positivo. Es decir, si te pierdes solo 3 partidos del 100%, es positivo, es positivo, pero pues bueno, tuvo que abandonar el partido contra Denver Nuggets. El sustituto para él fue Thomas Bryan, que acumuló 21 puntos, el máximo de la temporada, 9 de 11 en lanzamientos. Y claro, admirable Russell Westbrook, admirable Russell Westbrook, que ahora lo veremos. A pesar de la pérdida de su center super estrella, los Lakers se recuperaron para ganar en el tercer cuarto por 29,23 de parcial y luego dominaron el último con un 33,19. Los Lakers 12,16 lograron una de las victorias más impresionantes de la temporada, haciendo 26,108 contra Denver Nuggets. Y esto se debe sobre todo, esto se debe sobre todo a LeBron James y a Russell Westbrook. Pero como digo, la lesión de Anthony Davis frustra aún más, frustra aún más a los Ángeles Lakers. Porque otra vez tienen que ver la imagen de Anthony Davis dejando el partido, como por ejemplo vimos contra Cleveland Cavaliers. Contra Cleveland Cavaliers era por síntomas parecidos a los de la gripe. Y contra Denver Nuggets, pues, es una dolencia en el pie. Parece que no es tan grave como muchos temían, que al final la noticia más importante debe de ser esta. Pero ha habido muchos fans que no aguantan ya, eh. No aguantan ver a Anthony Davis abandonar los partidos de los Ángeles Lakers con dolencias o con síntomas de lo que sea. No aguantan más. O sea, prácticamente volvieron los comentarios de que si es papel maché, que si es un súper delicado, que prácticamente es de cristal. Todo esto volvió. Pero como digo, LeBron James. LeBron James, increíble. LeBron James, espectacular. Iguala a Michael Jordan en algo que no se ha conseguido en los últimos 20 años. Os explico. LeBron James es el jugador de mayor edad en anotar más de 30 puntos en tres partidos consecutivos. Y claro, todo esto encima le va acercando más y más y más a Karim Abdul-Jabbar. LeBron James ahora tiene 37.622 puntos y ahora solo está a 765 de ser el rey indiscutible en la puntuación de la NBA de todos los tiempos. Dado su promedio anotador, que tiene 26,7 puntos por noche, pues 29 partidos más o menos, eh. En 29 partidos, LeBron James, si no se lesiona todo va bien, LeBron James superará a Karim Abdul-Jabbar. Pero aparte, Russell Westbrook, impresionante. Nuevo triple doble, nuevo triple doble. Rush salió desde el banquillo y registró 15 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias en 30 minutos en cancha. Muy bien Russell Westbrook, muy bien Russell Westbrook. De hecho, solo tuvo cuatro pérdidas de balón en el partido. Registró dos robos cuando LA vio un aumento masivo en la segunda mitad. Sobre todo, pues bueno, acabó resaltado con ese 33-20 en el último cuarto. Muy bien, muy bien. Pero es que en el proceso, Westbrook se convirtió en el primer jugador de los Lakers en tener múltiples triples dobles desde el banquillo. Y claro, ya sabéis que logró el primero en su reciente derrota ante el Filadelfia 76ers. Igualando o recordando a Magic Johnson como los dos únicos jugadores que lo han hecho desde el banquillo californiano. Desde el banquillo de Los Ángeles Lakers. Gran partido de los Lakers. Gran partido sobre todo porque ganas y ganas a Denver. Consigues la victoria, pero repito, consigues la victoria ante los de Colorado. Gran partido de LeBron James. Gran partido de Russell Westbrook. Y bueno, la noticia mala es esta. Gran partido de Thomas Bryan, pero la mala noticia es lo de Anthony Davis. Veremos a ver los resultados de la resonancia magnética. Que, pues bueno, a Anthony Davis se le someterá pronto. Parece que no es grave, parece que no es nada grave. Simplemente, pues bueno, yo creo que también todo pinta que ha sido abandonar el partido más por precaución que por otra cosa. Puede ser. Pero bueno, han sacado la victoria a los Lakers. La han sacado gran parte del partido sin Anthony Davis. Y repito, buen LeBron, buen Russell Westbrook. Comentarme cómo veis a estos Ángeles Lakers. Porque al final sin Anthony Davis han demostrado ciertas cosas. Y han demostrado ciertas cosas ante un equipo que no es Detroit, que es Denver Nuggets. Con un gran juego interior. Es decir, que para muchos tienen al MVP, al tres veces MVP, si lo gana este año. Así que mucho cuidado con esto. Comentarme qué os ha parecido la sensación de Lakers, el equipo, qué os están demostrando, qué estáis viendo. Comentarme también qué os parece Kai Ripken como jugador. ¿Opináis como yo? ¿No opináis como yo? ¿Qué os ha parecido esa ganasta clutch ante Toronto Raptors? Y también comentarme lo que os he dicho. ¿Creéis que Chicago Bulls comenzarán la reconstrucción? ¿Traspasarán a DeRozan, a Lavín, a Busevic? ¿Y si es así, a dónde? Todo ha dicho por aquí. Like, subscribe y nada. Nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Basketball. ¡Chao! ¡Gracias!